Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Gerier. Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Binding of Isaac Repentance. A ver, ayer hicimos la Nuzlocke, ¿vale? En directo. Estuvimos unas 5 horas, ¿vale? Yo quería estar unas 7 o 8, pero estaba bastante más cansado de lo que esperaba. Y desbloqueamos bastantes cosas. Sacamos unos 130 y pico puntos, ¿vale? La primera run con Isa pues nos la terminamos. Llevamos una Winstreet de 6 en este archivo, ¿vale? Caín el corazón. Con Azazel, corazón y Satan. Con Lázaro, corazón. Eden, corazón y Borrush. Y con Bezani, corazón. Esta partida no tiene mods. Bueno, tiene mods, pero son mods visuales, ¿de acuerdo? Mods de biblioteca. Extra Light and Description. El POC, una skin de monstruo. Lo de la Curet Void. Bueno, simplemente el iconito que sale arriba cuando las fases. El minimapa. La vida de Beast y Mother. La skin de Bozo. Más tenderos. La skin para Rey Buu. Los Peniques de la Suerte. Que se vean distinto. Este lo voy a poner también, que es el que fixea a los enemigos de útero. Eso que son un asco. La skin para los dados. La probabilidad de planetario. El sidefly en el menú. Isaac baila por buenos objetos. La vida de Loss que sea visible. Algo visual, simplemente. Esto también es para el menú. Half-Life Items. ¿Por qué te ha activado esto? Estos son los retratos de personajes distintos. No sé por qué te ha activado esto, ¿eh? La carasa de Loss que es súper fea. Esto es para corregir bugs y demás. Y las puertas. Que son diferentes puertas, ¿vale? Skins a las puertas. Visual, simplemente. Solo tengo skins. Mods visuales, ¿vale? No tengo ningún tipo de objetos modificados. De personajes modificados. Nada. Tengo que reiniciar. Cuando cambias los mods, quitas o pones. Tienes que reiniciar el juego, tío. Porque si no se crashea. Eso, que no tengo ningún tipo de mod. Estábamos jugándolo ayer en directo. Tenemos una win streak de 6. Lo cual me lo he pasado muy bien. El próximo domingo la continuaremos, ¿vale? La Nuzlocke está muy divertido. Se trata de no morir con ningún personaje. Si muere un personaje no puedes volver a jugarlo. Y vas desbloqueando puntos con cada secreto. Con cada marca en hard mode. Y con cada challenge. ¿Vale? Hicimos waka waka. Hice waka waka para desbloquear este. Para desbloquear el death touch. Y poco más. En fin. Vamos a seguir nuestro archivo principal. ¿Vale? ¿Veis los retratos nuevos? Están guapos. ¿Qué nos falta en este archivo, tío? Me gustaría jugar con Jacob y Esau. Te lo juro, eh. Me apetece mucho jugar con esto. Podríamos ir con Forgotten también. Hay que hacer modder con Forgotten. Borrush. Y modder. Con Eden me falta... El camino de abajo me falta The Lamp. Con Eden. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer The Lamp con Eden. Cuatro corazones. Tenemos la Z. Seis de daño. Empezamos con Death. 234 Tier Delay. No es un mal comienzo, eh. Pero bueno, sabéis cómo está It's Eden, ¿no? En cuanto recibamos una hostia... En cuanto recibamos una hostia... Adiós... Adiós, Bill maravillosa. Ey, no es mala la... Las feromonas, eh. Me están haciendo todo el carrito, las feromonas. Que poco ha quitado Death, ¿no? Tenía que haberlo guardado por alguna habitación con muchos enemigos. Bastante justo, eh. Eso ha sido... Tremendamente justo. Ay, este juego es increíble. The Tower... Quiero quitarme ya de Eden, tío. Me haría muy feliz quitarme este perjese. ¡Esto! Cricket Leg. Ah, vale. Te da probabilidad de invocar una mosca... Un locus cuando matas a un enemigo. No es malo, eh. Pero creo que... No sé si es la primera vez que lo veo o... Lo he visto muy poco. Eh... Jumper Cables... Molaría mucho poder llevárselo, eh. Bueno, da igual que me lo lleve. Total, si se va a re-rolear. ¿Podría estar aquí en la sala secreta? Vale. ¿No está aquí? Va a estar aquí, entonces. ¿Los shopkeepers son de feos? Hay una cantidad tan grande de shopkeepers distintos, tío. Pero son todos tan feos. A ver si hay un corazón de alma. Suele haber corazones de alma aquí. En las habitaciones del sacrificio suele haber corazones de almas. Corazones negros. Corazones sagrados. Pero lo que más hay son corazones rojos, evidentemente. Pero suele haber, eh. Entrad siempre en todas. Me voy. Hay que ir abajo, ¿no? Vale. Ruta de abajo. El arcade. Uf, no puedo donar ahí a menos que tenga un libro de... Libro de las sombras o algo. Cuidado. Cofre pocho. Me gusta mucho la caja de arañas, eh. De repente se está bastante bufada. ¡Olé! Corazoncito. ¿Ves? Suele haber corazones ahí dentro siempre. No siempre. Pero diría que el 80% de las veces hay un corazón. Da igual de qué tipo, pero un corazón. El boomerang se lo marca, eh. ¿Cuánto daño hace? Pues creo que ha abarrido toda la fila de moscas. El boomerang. Me lo va a llevar. Objeto pasivo. Hay que acumular todos los posibles. La lágrima creo que era un por cuatro, ¿verdad? ¿O me lo invento? También puedes disparar así de rápido. Creo que el chocolate milk lo ponía antes de cogerlo, pero no lo leí. Es un por cuatro, ¿no? Dame eso, anda. Tráemelo. Tráeme eso también. Vale mucho, ¿eh? La mandíbula esta. Vale, voy a llevar el piggy bank también. De hecho, voy a llevármelo todo. Objetos pasivos. Todos los que pueda conseguir. Todos. Espérate. No puedo poner esta bomba para que rompa la otra, ¿no? No. No podía romper ambas cosas aquí. Worth it. Súper worth it. Tan, 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 tan. Lo que pasa es que... ¿Dónde puede estar la sal secreta? Aquí no. Pues conectaría con el boss. No tiene sentido. A ver, debería estar aquí, ¿no? Conectando en cuatro sitios distintos. Ahí está. Primero de consolación. Me gusta. Me gusta. Y además, en sala secreta. Tiene algo que ver. Que me salga en sala secreta. Al renolearse se cambiará por un objeto de sala secreta. Que sería lo suyo, ¿eh? Eso molaría un montón. A ver, podríamos romper alguna máquina. Va, da igual. Vámonos. Cinco ítems. Está bien, ¿eh? Hay que ir con máximo cuidado. Ruta de abajo. Puede ser sencillo. Y al final, chicos, me van a quedar por completar los personajes más asquerosos. Tainten Jacob, Tainten Lázaro. Me van a costar bastante esos personajes, yo creo. No sé si entrar aquí para ver qué hay, simplemente. Nah, vámonos. Y, por supuesto, vamos a por ángeles. Angel Enjoyer. Soy un Angel Enjoyer, ¿vale? A mí déjame en paz. No, que si Brimstone, que si no sé cuántas. Déjame en paz, loco. Ay, tío. Hay circunstancias a veces tan injustas. Pero bueno. Esto me lo he buscado yo. Este hit me lo he cagado de buscar yo. Tenía buena build. La anterior a esta era buena, tío. Tenía lágrimas penetrantes. Para, por favor. 250 de daño. Uf, qué poco, ¿no? Vale. 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 Vale, Mushroom. Podía ser, podía ser. ¿Esta es tú a qué se debía? ¿El Locus? ¿La Fate Polaroid? No, la Fate Polaroid no era. Buen ítem la cuchara, ¿eh? Hicimos una vez un episodio con la cuchara matando a The Beast. ¿Os acordáis? Era cuchara y la batería, la 4,5 voltios. Una locura, tío. Fue una locura. En The Beast había como 20 ojos volando. Ghost Baby. Ey, tenemos la tarjeta de miembro. La tarjeta de mi miembro. De miembro, perdón. Así puedo aprovecharle y no me pegan antes. 2,5 de daño. Lamentable. Es que encima deja creep en el suelo. O sea, el ojo ese está muy cheto, ¿eh? Con BF tiene que ser una sobrada de ítem. Hola. ¡Ay! Ok. Vale, bombitas, bombitas, bombitas. Sala secreta. Por ahora no veo ningún lugar donde pueda estar específicamente la sala secreta, ¿eh? ¡Olé! Me gustan nada los Cubons. Los detesto, ¿eh? Seguro que son bastante débiles. Si aguantasen las hostias, imagínate ya. ¿Es por la Fate Polaroid? ¿Es por el Trinket? ¿Qué ocurre eso? Vale. Pum, 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 pum. Ahí está. ¡Ay! Me pongo nervioso Vale ¿Cuál era? ¿Magician? ¿The Tower? No lo vi Hay un pequeño frame, ¿vale? Por el external item description, que supongo que será Un bug o será así a posta En el que puedes ver qué carta es ¿Vale? Un pequeño frame, antes de que se vuelva Interrogante Si estás atento rápido Creo que era The Tower o Magician Una de dos A ver, ambas opciones Están bien, así que me las voy a llevar Ah, The Moon Ni una diga a otra, soy gilipollas Vale Mira dónde estaba la sala secreta Horf Set speed Voy a llevar esto Me gusta mucho más Vale, me van a dar, eh Os lo adelanto ya O no, pues sí, buenísimo Vámonos Es muy grande este piso, ¿no? Ah, claro, es XL Es laberinto Es muy grande Algo pasa ¿Por qué tan grande? Me dijo ella, ¿sabes? Es que es laberinto Es laberíntica Ese health down Me acaba de Doler Mucho No me ha gustado Volete, coño Pesado Vale Uf, qué asco de habitación Madre mía Pum, 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 pum Aquí se viene la hostia, eh Ahí está Plum, ayúdame Uf Qué horror de habitación Madre mía Y 2,5 de daño Hijo, ya me podías haber dado algo de daño, ¿no? Vinky Eutanasia El trocito de hueso Para sacar corazones de hueso Uh, eutanasia Ahí estuvo ¿Qué pasa esto? Decarriot Decarriot me puede venir bien Si encontramos alguna Máquina de donación de sangre Ay, mira Gente Qué pesadilla Ya estaría, ¿sabes? Media hora ahí Quería llegar a la tienda Sin recibir daño Para poder utilizar la carta dorada La tarjeta dorada De miembro Pero oye F-Boys Explosivo Pues qué remedio, ¿no? Voy a cogerlo todo ¿Y aquí qué hay? Cupón Linternita por 7 Podemos sacar Algo de probabilidad Qué mala suerte Qué pena, ¿eh? Tengo para abrirlo Tengo llaves suficientes Para abrirlo Pero no puedo volar Venga, Plum Haz algo, ¿sabes? Ah, ya se ha ido, Plum No vale para nada Complicado Complicado, ¿eh? Ole ¡Ay, señor! De verdad Me están dando unas cosas Oye, este vos lo odio Menos mal que tengo Un corazoncito de alma, ¿eh? Para proteger el pacto Este vos a veces Meto unas cargas Difíciles de dodgear Vale Estoy un poquito en la mierda, ¿no? En cuanto a vida Voy a buscar vida Vale, thank you Y... Por aquí abajo hay otra Ay... Bueno, da igual No Pensé utilizar el asmo mío Para ver Tengo el intruder Tengo crack de orb Ah, bueno Pero crack de orb No me funciona con... ¡Ey! ¿Qué puedo saltar? Espérate Ah, pero no llego, ¿no? No puedes ir ahí De ninguna forma Así que puedo Nice Sal Bastante bien, ¿no? Que el personaje No quisiera salir ¡Ay, me hago daño Coño, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Y pekak Mira la ultra secreta ¿Dónde está? Mira la ultra secreta ¿Dónde está, tío? Tuviésemos una red key Qué pena Uh, Magis Faith Me gusta bastante Bueno, espérate Podemos romper cosas Podemos romper el confesionario ¡Pau! Algo, salgo Ay, por Dios Ah, qué rabia verlo ahí No poder cogerlo Como duele en el pecho Vámonos Cero pactos por ahora, ¿eh? Y esto es un piso doble Debs 1 Tendré mi primer pacto En Debs 1 Me gusta Ay, qué subnormal Qué subnormal soy No sé por qué en mi cabeza Es IPK Que yo paso por encima de la roca ¿Sabes? No No lo hagas, güey Que llena Toda la habitación de bombas Ey, está bien Está muy bien Tenemos estigmata Ay, está mirando los objetos Gente Está mirando los objetos La stapler Hormonas Leprosi Esto está muy bien también Joder El excited Esto es por el excited Me encanta la banda sonora de Debs Te lo juro Uff, qué habitación más bonita Ah, que tengo Tengo excited todavía Cojonudo Qué horror de píldora Qué horror de píldora excited Madre mía Die Emperors No me vale para nada Esto es Death Uy, eso está muy bien Activa el de 6 Y el de 20 Joder Nada mal, ¿no? Pam, pim, pam, pum Concentes de Harry Por favor Que ya he recibido como 5 hits ¿Sabes? Y estamos todavía en Debs 1, tío Eres malardo Uy, lo hice mal Ahí no puedo entrar Desgraciadamente Me encantan los corazones dobles ¿Cómo le doy? Toma Qué bueno es el libro de monstruo, eh El manual del monstruo Es muy bueno en Repentance Die Emperors Uff Dos corazones rojos Y 1,5 tiene Hostias Vale, déjalo ahí De hecho, debería soltar El alma de Den Voy a soltarla por aquí ¿Sabes? Para cuando encuentro Habitación en la que le El que me valga la pena Lo cojo Mi primera Bueno Voy a decir Mi primera Mi primer pacto Va a ser en Debs 1 Pero vete a saber Si lo consigo ¿Sabes? Igual me revienta en la cara Price Bombs ¿Otra vez? No Nancy Bombs ¿Qué hacía Nancy Bombs? Ah, les daba diferentes efectos ¿No? Caja de alabaster Nah, se me va a relolear Lo acabaré perdiendo Seguro Lo acabaré perdiendo Porque soy un trozo de basura Vale Ven aquí, tontín ¿Con quién veneno? Ah, con el diente podrido ¿No? Vamos a romper esto Ghost Bombs Price Bombs Nada Este boss me va a dar Siempre me da, tío Te lo juro Este boss siempre me da Si no es girando Es con las Con las waves Con las soleas De piedra Vale Por fin Ángeles Thank you Inmaculate Heart Escapular Da igual que coja No, tío Pero no me hagas Esas predicts Me da una rabia Oye, ¿sales de ahí o...? Vale Quería buscar Creo que quería buscar A Diempres O la de Eden A ver, la de Eden No vale para nada La de Eden No vale para absolutamente nada Lo que puedo hacer es utilizarla en la tienda A ver si hay algo Que me sirva Buah, la guillotina Uf, como la odio Porque en mi mente Eso era la tienda, tío Dios, que mal estoy de la cabeza, tío Os lo prometo Estoy... ¿Qué me pasa últimamente, tío? Bueno, últimamente no Desde hace ya tiempo para acá Se me van cosas de la cabeza Te lo juro, eh Me confundo de palabras De cosas Me distraigo con una facilidad tremenda Me estaré quedando tonto Pero tonto de verdad Es grande Que me estoy volviendo tonto Me preocupa un poco, eh Te prometo que me preocupa un poco, eh El asunto O simplemente me estoy haciendo mayor No sé Es bastante jocoso, eh Y sat Bastante sat Vale 22% para otro pacto Uf, complicado Mierda, que no tenemos mapa No veo, tío Es que, claro Oye, pegó muy fuerte, ¿no? Mejor mostranse No, no pego nada fuerte No pego nada fuerte Que tengo, por cierto Nada de daño, ¿no? El pijama No sé cuánto No sé cuánto Soul of Eden ¿Tienes pump vendor? No Qué asco de objeto, tío Pero bueno, mira Funciona No me puedo ubicar O lo que es lo mismo Estoy desubicado ahora mismo Si encuentro el tesoro La tienda Va a ser de pura chiripa, eh Si encuentro algo de eso Va a ser full chiripa, tío Vale El principio Aquí no es Me gusta mucho mostranse, tío Hace un montón de daño Buenísima, Heria Sale secreta Ah, aquí ya fui con el mando Buena Ay, por Dios Locurote, en verdad, esto, ¿eh? Está vil Mierda Los fuegos rojos, tío Vale No la vi, tío No vi que me dio Supongo que habrá sido un fuego rojo Pero no lo vi para nada Te lo prometo Ojo, eh Dry baby Una mierda Pero bueno Tengo que ir aquí Por si está la sala secreta O la tienda La sala secreta La sala del tesoro Vale Tesorín Taurus No está mal No está nada mal O sea, se enfada y te vuelve inmortal Bien Nada mal, tío Nada, nada mal The tower The tower ¿Son todos de tower? Sí Sight Sight Un poco pocho en los cofres ¿Qué hay aquí? ¿En serio, tío? Joder, qué pocho, tío Qué pochete, tío Espérate ¿Puedo llevarme un the tower? No, tío Vale, a ver cómo hago esto Hazme hueco, cabrón Hazme hueco Vale Beard the ride Los objetos pasivos Antes de Beard the ride No se re-rolearán Al recibir daño Me quedo esta build Parasitoide Uff Me quedo esta build O me la cambio Tengo la reliquia también Va, voy a caerme esta Eternut Ay, cómo odio el cohete O sea, básicamente El beat ride De Eden Ya está Ya no pierdo ningún ítem Qué locura, ¿no? Ah, pues ya estaría Bastante fácil Podría haber buscado algo mejor Pero bueno Tengo corazón inmaculado Tengo cricket Tengo la piedra en el riñón Con esta build Que está bastante OP Grapadora La mantita Parasitoide La reliquia En fin Creo que tenemos Muy buen Muy buena build Cero quejas Vale, por Dios Lo único A ver si no me muero Coño He tirado el Jorf Hacia abajo Te lo juro ¿Qué me pasa, tío? Porque estoy tan Subnormal Últimamente Era hacia abajo ¿Verdad? No, era hacia arriba Casi cojo el negativo Y porque dije antes ¿Veis cómo estoy Subnormal? Estoy tonto, tío Yo creo que Se me está afectando Algo en la cabeza, eh Es hacia arriba, ¿no? Es hacia arriba Holy water Como odio el puto cohete, tío De verdad Qué asco de objeto, tío ¿Veis cómo? Estoy tonto de cojones Qué fuerte el beat Rai con Eden, eh ¿Qué me ha dado? Por la cara, tú Vale Facilito A ver, ¿puedo hacer así, no? Puedo Quita considerablemente, eh ¿Puedo pasar, por favor? Nada, tengo que tirar esto Aprende a jugar, crack Un poquito de carne Vale, vámonos He cogido bien, ¿no? La Polaroid para ir hacia arriba Vale Es que te lo prometo Últimamente, no sé Yo creo que hay muchas cosas En mi cabeza Que me están lastrando un poquito, eh Qué bueno es el escudo, eh El escudo de la Trinidad este Escudo heráldico Espérate, ¿dónde estoy yendo? Por aquí no es Por aquí no es ¿Dónde estoy yendo? Es por abajo Porque también vaya ruta, ¿no? Por aquí abajo Joder Sacred Heart y Duality Qué rico, ¿no? Qué locura Sacred Heart ¿Dónde estáis? Qué pesados Angel Enjoyer Dame Dame The Void Tremendo ítem, eh Pero da igual Se va a re-rolear Bueno, es para arriba Vamos a terminar ya este personaje Gente Ay Cacedral Vale, ¿dónde es? ¿Para abajo quizá? ¿Qué le ha matado? Vamos a ver Gracias ¡Eh, oh! 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 No me jodas, Isaac No me pegas algún hit raro de los tuyos Vale Reventado Reventado, tío Que bonita la puerta, ¿no? Ah, no tengo llaves Hostia, ¿cuántas llaves he dejado por el camino por no cogerlas? Por decir, va, no las necesito Gracias Luchas Muere cerdo Cerdo también El daño, chaval Vale, disparo más Disparo menos, pero Disparo menos Con la Kidney Stone No veas Como me pongo El corazón de hueso cuenta Para destransformarte O sea, para cambiarte todo Creo que sí, ¿verdad? No me interesa nada Moríte, pelotudo A ver los objetos que me he dejado atrás Ahora voy por ellos Hostia, poco se habla de que si me pegan Y ahora sí, poco se habla de que si me pegan Voy a perder un montón de daño Porque pierdo la máscara Y pierdo el Sacred Heart ¡Ey! Holy Mantle Ya está, hemos ganado Vale Olvídate Es que no sé Qué me pasa, gente Porque No soy consciente De ¿Cómo decirlo? De las amenazas ¿Sabes? No veo muchas cosas de la pantalla Me cuesta identificar ciertas situaciones Que son, pues, clarísimas O súper obvias Hostia, qué feo soy Qué bueno ¡Dios! Mira la cuarta hilera de ítems ¡Loco! Mira la cuarta hilera de ítems Sacred Orb Trisagion Revelations ¿Cómo se llama? Act of constriction Bueno, ¿herio? Qué locurote Angel Enjoyer, ¿sabes? Es que míralo Brutal Bones Brutal Bones Es tier delay, ¿eh? Bastante tier delay ¿Qué es esta locura, gente? ¿Qué es esta locura, gente? Creo que nunca había cogido pulmones Y trisagion Está muy guapo, ¿eh? Pero utiliza el activo No me gusta O sea, bueno Sacas un compañero y tal Lo que tú quieras Puedo moverlo, ¿sabes? ¿Puedo moverlo? Bueno, igual ese, ¿no? Esto es el estornudo De la Sassel Aquí es el rato He perdido mi build Chulísima Por el puto cohete Va, voy a entrar No voy a ser mega satán Me da mucha pereza, tíos ¿Qué hemos desbloqueado? No ¿Qué es eso? Vale He terminado ¿Quiénes quedan, tío? Es que me queda Me queda Forgotten Jacob Lázaro Eva Blue Baby Y ya está Me queda muy poco Para terminar este archivo Muy, muy, muy poco Pero eso Gente, perdonad Si de verdad He estado toda la run Muy distraído Recibiendo daños Tontos Te lo prometo Yo llevo un tiempo Pensando meses ya, ¿vale? Incluso años En el que La creación de contenido Me ha dejado Un poco tonto, tío No tonto, vale Es una forma fea de hablar Pero Sí que la atención Se me distrae mucho Se me distrae muchísimo La atención Hay veces que Las palabras se me dan de la cabeza No sé qué voy a decir O quiero decir algo Y desaparece de mi mente O voy a hacer algo Y no me acuerdo Qué iba a ser Y me confundo Digo palabras Que no debo decir Por ejemplo Digo Tenemos que ir a la tienda O sea Quiero ir a la tienda Y digo Tenemos que ir al tesoro Para coger la Polaroid Es como ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes? Digo ¿Qué está pasando? Luego a los 5 segundos Me di cuenta de lo que he dicho Y digo ¿Por qué he dicho eso? Y no sé No sé si Si es una tontería No sé si estoy exagerando O peor aún Es principio de algo ¿Sabes? Es principio de algo más grave Que me esté ocurriendo de verdad En la cabeza Y no lo sé Y la verdad que no sé Cómo afrontarlo No sé Cómo averiguarlo Pero vamos Fuera bromas Esto no es broma No es No es No es para reírnos Ni nada Es una cosa Que llevo pensando Ya bastante tiempo Y no sé si es fruto De De La creación de contenido Que te destruye la mente ¿Vale? Porque este Este trabajo te destruye la cabeza Básicamente porque estás Delante de una pantalla Con la tensión en el juego La tensión en el chat La tensión en tu día a día En tantas cosas Que no puedes con todo ¿Vale? Luego al terminar No desconectas Porque sigues pensando En crear más Por la noche no duermes Pensando en qué hacer mañana O sea Son cosas que Es un trabajo creativo Muy duro Entonces No sé si es que yo No estoy preparado No sé si es que Poco a poco Se va degenerando la cabeza O simplemente la edad O es principio De algo más grave No lo sé ¿Vale? Puede sonar a broma Puede sonar a que estoy exagerando No, de genio Eres joven Tal Es una tontería Yo quiero pensar Que es una tontería ¿Vale? No quiero pensar Que sea algo peor Pero bueno Si lo averiguo Lo que sea Os lo diré Pero por ahora Muchas gracias Por ver el vídeo Muchas gracias Por estar aquí día a día Gracias por apoyarme Perdonad las manqueadas Y las cosas que A veces no tienen sentido Las cosas que hago En la partida Pero bueno Espero que hayáis disfrutado Que es lo más importante Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!